Y la siguiente receta se llama Resiste Para todos los amigos que no están de acuerdo con esto Ahora, ahora, ahora Vamos Vamos a estar aquí en la presidencia Que no están de acuerdo Resiste Que en la presidencia Que en la presidencia Si Y voy a concluir que ustedes son países compañeros ¡Muera compañero! ¡Muera compañero! ¡Muera compañero! Saben que no quieren que estamos aquí a los borderos Y es un bordero con un culo de este mario ¡No te dejes ofensir! ¡Oiga! 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 ¡Truéjate! ¡Truéjate tú también! ¡Truéjate! ¡Truéjate! ¡Truéjate tú también! ¡Muy muchas palias, pasas extrañas para ir y asistir! ¡Miramos un solo distinto y mejora la eternidad! ¡Bien como en el blog, si no puede ser! Sí, qué, qué. ¡Suscríbete! 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 Sentí que nadie, nadie está viviendo la vida por ti Ni siquiera sonreír hasta muy viejo Solo debe resistir ¡Suscríbete! 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 Dígame su amor, su aluciné Su aluciné lo bathroom, su aluciné Su aluciné, su aluciné, su aluciné Su aluciné lo bathroom, su aluciné lo bathroom ¡Sono, la residencia! ¡Cávamos! ¡Cávamos!